Ey, pispiretos, manos arriba, canzones abajo, si no se los baja, yo se los bajo. Ay, hagámosle caso. Ay, qué susto. Ay, es que su mamá nos dijo que los lleváramos al cine. ¿Y será que hoy se matine? Porque yo me quiero ver, Gasparín. Muévalo a ver, hombre. Apure, que no podemos comprar las boletas. Y muévase. Y verá qué hago, pun. Le dije que las guardara bien. La busqué en el armario, en el abecedario, debajo del carro, en los libros de historia. A mí no me venían con chaquiradas, más bien. Dígame, ¿qué hizo las boletas del cine? Chavo. Mamita. Yo no fui, queré palo. Es que cuando no es el Héctor, es el Víctor Julio los que me quitan las boletas. Es que me voy a tener que cuidar un poquito más. O si no, me quitan las orejas. No te embejúques tanto. Vamos al circo a ver los payasos. Te quiero pedir un favor. Ahora apague ese cigarrillo, porque ya me tienes enferma. No griten. Cálmense. ¡Yo los hallaba el matinal!